sea bienvenido al primer aniversario del canal de idioma de bebé mi nombre es Rafael Abreguetre y estamos acompañados con algunos de los sofás mi madre, mi padre y amigos del canal de idioma espérate aguanta, vamos a señalar tu madre tu padre y él es un más fiel y está aquí a la dominio un artista él se llama Francisco el técnico de la bachata es mejor que yo diga su nombre sí, también ella cumpleaños hoy también también es su cumpleaños ¿cuál es el nombre de ella? es Vena es Vena, sí, es verdad que sí bueno, mejor que dejemos que yo diga su nombre que diga su nombre vamos a empezar voy a su popular Francisco Santana le gusta la bachata hola a todos Ramón Polanco Antigua fan de todo el equipo de acá de Ciclora Juan Martín gracias Sama Juan Bueno, pues sí, ahora el propósito de nosotros del canal, que muchas personas esperaban un video así, dando la biografía del canal, y para eso estamos hoy. ¿Cómo es que es que lo hagamos? ¿Ustedes preguntan sobre la biografía o nosotros le llamamos la biografía? ¿Puedo preguntar? ¿Por qué ustedes pueden preguntar? Ok, bueno. ¿Cómo es curiosidad? ¿Ya empieza? Bueno, ya empieza. ¿Cómo surge la idea del proyecto? Vamos a empezar con el comienzo y el otro. Buena pregunta. Yo vine aquí en un curso en el 2018, en octubre. Entonces, aquí tenemos el profesor Rafael, que es un profesor de informática. El mejor. Y entonces, yo estaba en el curso con Rafael, entonces, él tiene un canal llamado BotecoMakersRD. Pero él puede ser que le hubiera una idea, y me dice a mí y a Uy, el que estaba en el curso, ¿Ustedes tienen talento y salen a las dos idiomas? Haga un canal de idiomas, va a avanzar mucho. Pero yo como que no le da importancia a eso. Está bien, golpita. Para él dijo, dije, haga un canal de idiomas y vente esos nombres. Así fue, a mi casa, creé el canal de idiomas, se dio su idea. Y entonces, él dice, hagamos un video de un programa llamando para el podcast. Entonces, yo, el... ¿Cómo es el programa? Powerpoint. Powerpoint, sí. Ok, entonces, yo voy en mi casa, el 20 de noviembre del 2018, hago un primer video, sale mal. Rafael, se estaba mal. La voz salía antes del video. Yo volvía. ¿Ustedes no querían vuelves? Rafael, se estaba mal. Bueno, entonces, el primer video de nosotros salió bien, el primero de diciembre del año 2018, que fue cuando subió el canal, que fue cuando pusimos el primer video. Y así fue que empezó el canal. A ver si pueden preguntar si no lo han preguntado. Oye, él estaba también un poco aquí, bueno, tímido como él solo. Y eso, o sea, él es chico chico ahora. Imagínense ustedes antes como era el niño. Vamos a ver a qué viene desde ese último video. Vamos a escuchar. La verdad, la verdad, todos decían que son superhéroes. La verdad. La verdad. ¿Ustedes son mi novio? Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo, de español. Bueno, no me acuerdo en el idioma. Sí. Pueden decir que no tengan un alcohol y citat. Eso es para ellos lo entiendan. Bueno. ¡Chau! ¡Chau! Faltzó, faltzó lo que no quería hablar de español, porque ustedes están hablando de buen idioma. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuántos seguidores tienen y cuáles son los proyectos futuros que tienen ustedes, dado que ya el canal tiene muchos seguidores, la gente le agrada? ¿Cuáles planes tienen? Bueno, yo le conto como que monta la segunda para el país. Actualmente el canal tiene 12.260 suscriptores y tiene 78.000 visualizaciones. A futuro, lo que estamos pensando, que tú ya nos ha entrado y se lo voy a estar diciendo, cómo dar clase ya de forma personalizada a las personas que necesitan. O sea, tú como dominicano, sabes que los mayores empleos, por ejemplo, en la construcción, son los que organizan. Entonces, tú como empleador, o como capa a casa, o como lo que quieras poner, tú debes de saber el idioma que estás hablando tus empleados. Entonces, eso tiene una propuesta para nosotros. Y segundo, también, el porqué de darse curso es porque el país más cercano de nosotros es Haití. Yo he dicho que aquí deberíamos aprender creólico. O sea, después el español es creólico porque esas son las personas que siempre están aquí más con nosotros. O sea, creemos eso como tratar de hacer. Igual también que el argentino, que viene de Haití, que quiere aprender español para poder insertarse al ámbito laboral o educativo. O sea, tener esa opción. Porque la acción es que el canal de idioma es excepcionalmente. La gente aprende, por ejemplo, como usted aprendió, gracias a Dios. Pero hay personas que si no es como una gente ahí que haga presión y le exija, no aprende. Claro. ¿Qué es la segunda? Bueno, una exhortación. Corroborando lo que dijo Rafael, entiendo yo que esa iniciativa sería muy buena. De que den clases de creólico en español. Exacto. Porque así el dominicano aprende el creólico y el haitiano que viene al país y no sabe español puede aprender a hablar español. Y no se puede ver como una forma de... Yo no lo veo como dominicano. Como hay algunos dominicanos que piensan a veces. Que es una forma de invasión y nada de eso. Y nada de eso. No es una tontería. Es una forma de que los dos países se comprendan y se lleven bien. Y compartan el conocimiento del idioma. Que ambos sepan comunicarse uno con otro. Yo entiendo por ejemplo que la mayoría de haitianos viene a la República Dominicana y ya viene sabiendo español. Sin embargo el dominicano no sabe creor. Que es algo importante. Porque el saber no pesa. El saber es importante y si nos preparamos y apretemos creor teniendo a los haitianos como vecinos. Entiendo yo como una forma de llevarnos mejor y de que haya mayor entendimiento entre uno y otro. Inclusive el canal ha tenido tanto impacto y ha dado buenos resultados. Porque es un nicho de mercado que poca gente lo tiene. O sea el nicho de mercado de española creó y viceversa. Son pocas las cosas que están trabajando. Y son millones de personas tanto de un país como del otro que lo necesitan. Y por eso el canal ha crecido tanto. Y segundo es que los muchachos a pesar de que a veces están limitados por parcial razón. Por ejemplo hay un tema aquí que dice ¿Cómo conversar con una chica? Si. O sea más y usted se enamore ¿verdad? Yo mismo que me enamore de un entretienismo. Yo abro por ejemplo el video y luego otra vez y me voy para allá. Ahí va a perderse el pie. Ese video no. Hasta que me hable de otra cosa y diga espera te acuerdas que es que... Hasta que no llegó el canal de idioma. Ahora vamos a pasar el micrófono a todas las personas. Nada había. Para que no se digan. Para ver pa' uo. Yo te lo voy a decir. Mira. Nosotros nos obligamos. No somos todos los que nos pasa ahí. Que muchas personas. Yo no soy así. Muchas personas no quieren aprender. No quieren aprender por ejemplo ahora creo. Pero no es para ustedes crean malo. Porque la persona quiere aprender por ejemplo. Hice más grande. O sea para países más grandes. No me digas. No. A veces no miran un país porque el país es un poco más pobre. Pero que no debe ser así. No debe ser así. Nosotros debemos de aprender todo en la vida. Todo hay que aprender. Esa es mi forma de pensar. Debemos aprender todo. A mí me creyó un país mejor. Yo no voy a aprender. No. Mentira. A veces tú ves que los niños están hablando ahí. Y cuando ellos dicen. Ah mira. Muchas veces. Yo veo que ellos dicen. Cuñalada. Dicen yo con el que está de lado. Y se lo va a matar. Porque ellos dicen. Cuñalada. Pero ellos creen que digo. Cuñalada. Porque cuñalada es que te va a matar. Pero es cuñalada. Es ahora mismo. Tú me entiendes. Pero que muchos no entienden eso. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Mucha gente dice, se están matando. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Que nosotros tenemos que aprender de todo para entender lo que es la vida. Yo entiendo lo que es la vida. Porque yo vengo de una familia pobre. Y he pasado todas. Y yo sé lo que es la vida. Yo sé tratar con maestría. Además, yo te voy a decir, yo busco un empleado para hacer el trabajo. Pero es porque es verdad, muchos dominicanos tienen que lo malo. Si lo ubicamos, no hay que lo malo. Porque si yo la hiciera un rezo, yo no le pago. Pero es que es una obra un poco más barata. Y te resuelve. Y muchas veces te resuelve. Yo he hecho mucho que hacer porquería, pero hay mucho que resuelve. Igual si aquí también. Yo he hecho un trabajo por eso. Pero no te puedo hacer cuenta. La persona no se puede discriminar por su color de la piel. Ni tampoco se puede discriminar por su pobreza. La persona se discrimina para mí por sus acciones. ¡Salve todo! ¡El otro aplauso! ¡Jos se identifican en este griego! ¡Jos tenemos la obra, no! ¡Jos tenemos la obra, siempre tenemos la obra! ¡Los ambos estamos en la obra! ¡ updated! que es muy importante para que nos acompañe. Porque cada vez que nos acompañe, nos acompañe, hay gente que se vive en fil de la injusticia, y a gente que nos acompañe. Por ejemplo, desde que nos acompañe, nos acompañe, nos acompañe bien. Y el mundo sabe que nos acompañe nos acompañe bien. Nos acompañe, en los acompañe, nos acompañe con nosotros. Malcriamos muchos, y nos acompañe en el Consejo Nacional, por ejemplo, que nos acompañe que nos acompañe. ¡Ampad, que nos acompañe, se apague la historia! ¡Félicitamos todos los canales! Que nos acompañe todos los trabajos, y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.